¿Dónde están? ¿Dónde puede ser? ¿Dónde están los que ayer me dieron? ¿Dónde los puedo encontrar? Mi ciudad, recuerdo de ayer, lugar donde la gente me vio y no los puedo olvidar Solo llevo de mi gente lo mejor que me dejó, sus costumbres y también un gran amor Solo quiero complacerlos y cantarle esta canción, para toda aquella gente canto yo Subí el volumen, llegó M.R.G. ¿Cuántos recuerdo, eh? ¿O no, Choro? Bienvenida una vez más a mi vida, te estreñaba al comenzar Cada día me dormía esperando tu llegada, tu sonrisa como el aire me faltaba Bienvenida al corazón, te recibo, no soy el mismo de ayer He crecido, sé que tienes muchas cosas que contarme Que tu alma es tu único equipaje Solo tu amor, dejo una huella Eres mi luz, mi buena estrella Solo tu amor, es un camino Que bueno que hoy estés conmigo M.R.G. 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 Hoy te vi, después de tanto sin saber de ti Ibas con otro amor, ibas con otro, es que yo, después de todo lo que nos pasó Te quise saludar, te quise hablar No te guardo rencor, yo quiero que seas muy feliz Pero mírame una vez más a los ojos, comprenderás mi amor por ti no murió Pero mírame una vez más, no te niegues, de nada vales ya, querer volver atrás, más lo nuestro ya terminó Recordando grandes éxitos inolvidables Aunque intentes sonreír, los que rodean tu vivir Saben hoy de tu sufrir, y se conforman con qué No es fácil ocultar, lo que uno siente odiar, demostrando felicidad Si no quieres hablar, mejor es esperar, no te apresures a ver tu final M.R.G. M.R.G. Ella estaba triste y el amor nunca volvía M.R.G. Ella era el otoño que la flor no sonreía Canta muchacha del jazmín, la pena que hay en ti será en mí una oración Canción de amor, dolor, la pena de los dos Canción de amor, dolor, la pena de los dos Que no se rompa la noche, por favor, que no se rompa Que sea serena y larga como el tacho de la rosa, que sea de luna blanca con su escarcha y con sus sombras Que tengo que amarte mucho, que tengo que amarte tanto, que tengo que amarte mucho, que tengo que amarte mucho, que tengo que amarte tanto, y si la noche no acaba, yo te voy a enloquecer Porque guardo un mundo de inquietos deseos Porque guardo sueños, caricias y besos Porque guardo tanto que... Mañana por la mañana si no se rompe la noche Haremos locuras nuevas con el amor que nos sobre Mañana por la mañana si no se rompe la noche Haremos locuras nuevas con el amor que nos sobre Haremos locuras nuevas con el amor que nos sobre Eso, 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 eso Mírenla, mira quien viene Mírenla, que va a pasar Es una muñeca, es una locura No le falta nada, es sensacional Me mira con picardía Me sonríe al verla pasar La llevo en mi sueño y espero ese día Me diga que quiero frente al altar Espero me diga sí y que no me digas no La quiero tanto, la quiero dueña de mi corazón Esta piba me lleva loco Hoy me tiro, no aguanto más Esa piba me lleva loco Hoy me tiro, no aguanto más MRG Con amor Mírenla, mira quien viene Mírenla, mira quien viene Oh, no aguanto más Mírenla, mira quien viene Hame la mano De la noche Mírenla, mira quien viene Mírenla, mira quien viene Hame la mano Mírenla, mira quien viene Gracias por ver el video.